¿Qué es la inversión extranjera? La inversión a la inversión, porque la inversión genera trabajo, yo me pregunto, ¿a quiénes nos dicen? A los huancabelicanos. A huancabelica le van a decir eso. A ver, ¿dónde están las inversiones en huancabelica? Señor, las inversiones están, no sé, pues en Londres, en Miami, ¿dónde estarán? Pero en huancabelica lo que hay es hambre. O sea, esas inversionistas han generado hambre, miseria, desnutrición, un desarreglo total de las condiciones ecológicas en huancabelica. Ese es el primer elemento. Entonces, hay el otro sector que dice, no, 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 solamente somos un país agravio y hay que... Tampoco es cierto. Es un país que tiene esas características. Pues nuestra principal característica es la diversidad. La existencia de 84 zonas de vida natural de las 107 clasificadas por el señor Tosi. Esa es nuestra característica. Entonces tenemos que convivir con eso, en esa diversidad. Por tanto, tenemos que fortalecer. Lo que tenemos que hacer es que las inversiones mineras primero sean limpias, no contaminen, pero que haya verdad, tratamiento de verdad. Que el Ministerio del Ambiente tenga control sobre esos temas. Que efectivamente haya castigo. No puede ser que en genérico nos digan, los que contaminan son los mineros artesanales y las empresas constituidas, establecidas, las formales, no contaminan. ¡Mentira! Y si no, oiga, no han ido a la carretera central, no han ido a ver a quién contamina y cómo se contamina la Oroya. Segundo elemento, tenemos que darle otro tipo de características al Ministerio del Ambiente. Si el Ministerio del Ambiente tuviera, por lo menos los elementos que tiene SUNAT, de otra cosa estaríamos hablando. Creo que no hubieran contaminado mucho. Creo que no tendríamos pasivos ambientales. Si el Ministerio del Ambiente tuviera capacidad de cerrar, como cierra la SUNAT, no tendríamos problemas ambientales. Porque simplemente detecto una situación así, el primer aviso, primera tarjeta amarilla, segundo aviso es, ¿sabe qué? Se cerró el negocio. No hay, en mi concepto, ningún pretexto. Es la estabilidad jurídica, perdón, la primera estabilidad es la estabilidad, el soporte del país. Ninguna estabilidad jurídica garantiza que vengan y ensucien nuestro medio ambiente. Hay otro elemento que es importantísimo. ¿Sabe usted? Yo creo que, mientras estamos discutiendo nosotros estabilidad jurídica o no para las empresas mineras, resulta que las empresas mineras no están inscritas en los marcos del desarrollo nacional. Ninguna empresa minera tiene relación alguna con el Plan de Desarrollo Regional. Están controlando zonas enteras donde la economía la manejan ellos. Son enclaves donde todo gira en torno a sus actividades. Entonces, vaya usted a Antamina, ¿qué se come en el interior de Antamina? ¿Comen papa producida en los alrededores de Antamina? ¿En San Marcos? ¿Comen oca, orioco, macho, quinoa, charqui? ¿Comen eso? No. ¿Comen huevitos de las gallinas producidas en la zona? No. Entonces, ¿qué desarrollo está generando para los productores de la zona? Ninguno. La pregunta es en las bambas. En las bambas, ¿cómo van a trasladar el mineral los señores de la compañía minera a Estrata? ¿Cómo van a transportar el mineral? Tal vez mediante el sistema de fajas transportadoras, que como son mediante sistemas hidráulicos, van a usar las poquitas aguas que hay en el río Chayuahuacho. ¿Eso lo acepta el plan de desarrollo regional? ¿El presidente regional sabe eso? ¿Ha aceptado eso? ¿La población ha participado en ese proceso de desarrollo? ¿O es que a cambio nos van a construir un sistema ferroviario o un sistema de transporte terrestre asfaltado para que podamos llevar también el queso, el hoyuco, la papa, la machoa y la leche hacia otros departamentos y movilizar mejor nuestros recursos? Me pregunto. No hay. Hasta donde yo entiendo, no hay. Oiga, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo? ¿Y por qué usted no me hace alguna transferencia? ¿Usted está generando recursos en Huancabélica? ¿Por qué no tiene un proyectito de desarrollo agropecuario alternativo? A ver, vamos, va a hacer usted inversiones y van a sacar mineral de acá. ¿Y por qué no me ayuda a producir mejor mis alpacas? ¿Por qué no me ayuda a instalar sistemas de pastos para proteger la pradera? La pradera está desapareciendo. ¿Por qué no me ayuda usted a construir diques, a cosechar y sembrar el agua? Si el agua la va a usar usted. Y todos. ¿Por qué no me ayuda a pagarles por los servicios ambientales a los productores, a los alpaqueros de la zona alta? Si de ellos vamos a depender en el futuro. Ahora estamos dependiendo. Son los únicos que garantizan el almacenamiento del agua. Y los castigamos. Podría sonar a, oye, ¿estás de acuerdo o no estar? Primero, sí estoy de acuerdo. En términos genéricos, yo estoy de acuerdo con que las comunidades les consulten. Pero además, yo estoy de acuerdo con que los propietarios de los terrenos tenemos que ser propietarios también del subsuelo. Y entonces, como propietarios del subsuelo, le diremos alguna vez al inversionista, oye, esto no es evento. Pero sí lo puedo alquilar. ¿Cómo ocurrió? En la capital mundial del capitalismo, en Estados Unidos, ¿no es cierto? Para construir los sistemas de transporte de gas, de gasoducto, quisieron comprar terrenos de las poblaciones originales. Y dijeron, no, eso no se vende. Porque esto es de Dios. ¿Cómo vamos a vender? Esto es de Dios. Y alguien se dio cuenta, inteligentemente, bueno, no se vende, pero se puede compartir. Ah, sí, se puede compartir. Y entonces, claro, en este mecanismo, la consulta puede significar compartir. ¿Qué le parece? Entonces, claro, estoy diciendo, oiga, cuando los inversionistas tuvieron problemas para la instalación del gasoducto en Estados Unidos, y se dieron cuenta que no se podían vender las tierras porque las tierras son de Dios, entendieron que sí se podían compartir. Y entonces, resulta que los propietarios de esas tierras ahora son accionistas de esas empresas que transportan el gas. Entonces, me parece que podría cambiar. En un primer instante me dirán los empresarios, miren, hoy cómo va a ser mi socio, pues, el comercio. Sí, hoy día me dirán, qué dificultad, qué problema, no, está propiciando una locura. Sin embargo, mientras ocurre eso, mientras me dicen, esa es una locura, no podemos, yo les respondo como ha respondido una comunidad campesina en Ocabélica. Es decir, hay un estatuto de la comunidad que dice, ninguna junta directiva actual o futura podrá negociar con compañía minera alguna. Se acabó. Y entonces, ni el más osado de los gerentes de relaciones comunitarias va a romper la mano porque no tiene a quién rompérsela. Ahora, me dice usted que las tierras, el subsuelo es del Estado. Bueno, vea usted por dónde entra. Pero acá tengo mi chaca, acá tengo pastos, acá tengo mis alpacas. Entonces, creo que tiene que haber, efectivamente, una ley de consulta bien pensada. La ley de consulta bien pensada. Gracias. 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 Gracias.